Señor Rao Rao y los revocadores, y eso lo vamos a informar oportunamente porque hay un montón de evidencias y yo esperaría que las personas vinculadas a la revocador digan claramente que ellos no están organizando un paro para bloquear vías el 16 de agosto. Esto es lo que tendría que decir. Muchas gracias. Información en vivo y en directo con Carlos Alvarado Chávez.